Así transformamos la historia, municipio por municipio para llegar a las comunidades más necesitadas. Hace un año, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciamos el tianguis del bienestar. Comenzamos en Guerrero, con el objetivo de hacer justicia y devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahí se benefició a cerca de 59 mil familias con la entrega de ropa, calzado, telas y otros artículos nuevos. El segundo punto fue Veracruz, donde la ayuda llegó a casi 27 mil familias con alto índice de pobreza. Posteriormente se visitó Oaxaca. En esa entidad, la gente llegó desde muy temprano para recibir los bienes de forma gratuita. Fueron más de 26 mil familias apoyadas. La cuarta parada es Chiapas. Hasta hoy se ha beneficiado a 57 mil familias y la jornada concluirá el 8 de agosto. En una segunda etapa, el tianguis del bienestar regresó a Oaxaca para cumplir la instrucción presidencial de contribuir a la pronta recuperación de los municipios afectados por el huracán Agata. Han sido atendidos 14 de los 31 municipios dañados y los 17 restantes se visitarán del 21 de septiembre al 21 de noviembre. En total, se han entregado en las cuatro entidades cerca de 6 millones de bienes que fueron decomisados o incautados. De esta forma cumplimos con la encomienda de Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!